Ya tenemos aquí todos los comentarios que salieron en el chat Y es que el programa que habíamos buscado para hacer el sorteo en YouTube Solo recoge los comentarios de un vídeo y no del chat, del directo Otra cosa que hemos aprendido para otra oportunidad Pero bueno, los hemos copiado a mano A grandes males, grandes remedios Y ahora vamos a ver si los veis aquí Por orden de aparición Germán los va a copiar Ponemos aquí el programa, veis, generador de sorteos al azar Hemos puesto todos los comentarios Y el número de premios, que son tres gorras Venga, ¡mucha suerte! Dale Y ahora, ganador 1, Marisol Jiménez Ganador 2, Sara Y ganador 3, Marta Enhorabuena a los premiados Así que vosotros tres Ahora pongo vuestros nombres en la pestaña comunidad Para que al email que os pondré allí Info arroba nenavalente.com Me podáis mandar vuestra dirección Y haceros llegar vuestras gorras ¡Enhorabuena! ¡Chao, chao!